Cuatro paredes y esquinas De ocho a diez y una vida Danza fuego, danza el sol Domingos clandestinamente Se avecinan al estrado Ahogados en suspiros Voces no fieles no se detienen Y cien paredes hasta hallar Casi desteñida la mirada Y una huella que contar Ya no queda nada, queda nada Solo fabulas Desfilas entre los predios De una dimensión absurda Cada paso, cada injusta alteración Cargo el miedo al sol Y tus manos al andar Se avecinan, desafinan Las lenguas Sonidos en este rojo Voces no fieles no se detienen Y cien paredes hasta hallar Casi desteñida la mirada Y una huella que contar Ya no queda nada, queda nada Solo fabulas Sonidos en sucia ¡Gracias! 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 Voces no fieles, no se detienen Y cierre paredes hasta allá Casi despeñida la mirada Y una huella que encontrar Ya no queda nada, no queda nada Solo fabulas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!